Macumba Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para llenar su vida Para llenar su vida Y se empeña en batallas perdidas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche que ha vallado Macumba Ella busca en las altas esferas Ese amigo que muera por ella Ella quemó su vida entre copas y risas Para llenar su vida Con políticos, duques y artistas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche que ha vallado Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche que ha vallado Macumba, Macumba Macumba, Macumba, la reina del lugar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche que ha vallado Macumba, Macumba, la reina del lugar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche que ha vallado Macumba Macumba, Macumba, Macumba Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche que ha vallado Macumba Macumba, 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 Macumba